¡Aleluya! ¡Aleluya! Y empecé a caminar con ellos. A mi mamá le decía a mi jefa, a mi papá mi jefe. Empecé a andar con ellos, a sentirme bien. ¿Quién dijo que el pecado es amargo? El pecado es dulce. Lo amargo son las consecuencias. El pecado tiene buen sabor. Por eso a algunos les cuesta salir del pecado. Pero el pecado tiene amargas consecuencias. Un día de tantos. Dice, pues veré que es limpio y ven para acá. Y fue donde él estaba. Y dice, te tengo un regalo. Mete la mano al bolsillo. Saca una navaja. Me la da. Y le digo, ¿y yo para qué quiero eso? Y no todos aquí somos amigos. Sí, pero métetelo. No tienes enemigos, pero ya lo vas a tener. La patrilla tiene enemigos. Y me lleva a caminar a un parque. Y veo un muchacho que está ahí. Yo creo que no era patrillero. Es vestida como patrillero. Por eso usted tiene que vestirse como cristiano. Porque cuando yo andaba en la patrilla. Porque cuando yo andaba en la patrilla. Vendía un montón de morera. Y cuando yo estaba hablando. Me decía que es que soy cristiano. ¡Aleluya! 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 Dios, así es. 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 Dios, si es. Dios, así 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 es.